Conrado Nalé Roxlo Conrado Nalé Roxlo nació el 15 de febrero de 1898 en el barrio de Caballito. De formación autodidacta, publicó en 1923 El Grillo, primero de los libros de poemas que junto a Claro Desvelo y De Otro Cielo, completa su producción lírica. Con los seudónimos Chamico y Alien, publicó cuentos humorísticos durante más de dos décadas. Cuentos de Chamico, El Muerto Profesional, La Medicina Vista de Reojo y Sumarios Policiales son algunos de los títulos que reúnen sus relatos. En el ámbito periodístico estuvo a cargo del suplemento literario del diario Crítica. Conrado Nalé Roxlo alcanzó especial trascendencia como dramaturgo. Se destacan en ese plano títulos como La Cola de la Sirena, Una Viuda Difícil, El Pacto de Cristina, Reencuentro y Judith y las Rosas. Fue galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Teatro. También incursionó como guionista en el cine. Loco Lindo, Una Novia en Apuros, Delirio y Madame Saint-Gene dan cuenta de esa tarea. Por las puertas del purgatorio recibió en 1955 el Premio Nacional de Letras. También cultivó la literatura infantil. La Escuela de las Hadas es el más destacado de sus libros en ese rubro. Conrado Nalé Roxlo murió en Buenos Aires el 2 de julio de 1971. ¡Gracias! ¡Gracias!